Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy te voy a hacer una Midges, que es un insecto que vive en muchas aguas a lo largo del planeta y estoy siguiendo una serie que partí con la versión Nymphal de la mosca, que se pueden hacer con bit head o sin bit head, y ahora lo que vamos a hacer es la versión pupa o el momento en cuando la Midges o mosquito está subiendo a la superficie y está a punto de desplegar sus alas. Pueden utilizar cualquier suelo curvo, en este caso estoy usando el Tiemco TMC 2487 y como pueden ver dice Cadiz pupa, pero puede ser el que ustedes desean, no se olviden de adaptar la rebaba antes de comenzar, en este caso no es necesario colocar bit head, dado que se pesca usualmente justo por debajo de la superficie del agua, dado que es allí en cuando el saco al ar del insecto empieza a reventar o a romperse para desplegar las alas. Como les dije en la versión anterior pueden usar distintos colores de materiales y distintos tincel, voy a dejar el link aquí abajo a todos los demás videos y también voy a dejar un link a los videos donde hablé de materiales de cordonería para utilizar. En la mosca anterior le habían mostrado un tincel dandil, pero sin embargo este lo compré en una cordonería, hay de varios colores, voy a usar plateado y también hay algunos redondos como este o este y vienen en barriles de 200 metros, por lo tanto tienen para atar bastante. Estos son bastante delgados, por lo tanto son adecuados para anzuelos más chicos, así que me voy a quedar con este, voy a atar con hilo rojo dandil 140 denier y voy a utilizar para el saco al ar yarn blanca, pero también pueden utilizar cul de canar blanco o cualquier cosa blanca que tengan para simular las alas que están empezando a salir. Entonces parten haciendo una base a lo largo del anzuelo para que el material no se gire, sin embargo estas moscas llevan tan poco material que no es tan necesario, sin embargo es bueno tener la costumbre de hacerlo. Llegan hasta el final, si su anzuelo es curvado aprovechen de utilizar la curva, aquí es donde fijamos el tincel, este tincel viene como con un hilo blanco, yo se lo saco y dejo el tincel solo, seguramente esto blanco no sé si lo alcanzan a apreciar, es para darle rigidez pero se puede sacar fácilmente, ahí está, lo fijan al anzuelo y se devuelven, siempre procuren dejar un espacio entre el ojo del anzuelo y donde terminan de atar para que cuando hagan la cabeza al final tengan espacio para hacerlo y no les quede todo el hilo al final del ojo y se llene ahí de material. Voy a hacer un nudo, este nudo no es necesario que lo hagan pero yo lo hago porque utilizo la ventaja de la prensa rotatoria para fijar el tincel. La separación depende de cada gusto, entre vuelta y vuelta, pueden hacerlo más espaciado o menos espaciado, la idea es que se genere un tipo de segmentación y cuando llegan al lugar donde tienen el hilo, fijan el tincel y cortan. Después del saco alar necesitan solo un pedazo, no muy grueso, aquí no sabría dar las instrucciones pero más o menos del grosor del anzuelo, les recuerdo que las midges son bastante pequeñas, el saco alar no se extiende mucho hacia atrás, sin embargo ahí estoy mostrando la extensión porque normalmente se corta para que quede más o menos cuadrado al final, entonces lo fijan al lugar donde está el anzuelo con sus dedos y lo fijan bien. Ahora se van hacia adelante, tratan de pasar el hilo por debajo para que no se gire y después terminan cubriendo esos pelos y finalmente hacen un whip finish o el nudo que sepan hacer, no importa. Ahí cortan y el saco alar, las alas de los mosquitos no son muy grandes, a veces tienen dos, a veces tienen cuatro, por lo tanto deben cortar el largo de las alas, más o menos del largo de la cabeza y con eso tienen su mix emergente. Es fácil de hacer, va a depender del lugar en que estén, a veces las cabezas son más grandes o más pronunciadas, a veces son más pequeñas pero basta con que corran el atado un poquito más hacia adelante, hagan la cabeza más pequeña y hagan el saco alar proporcional al tamaño de la cabeza. Esta mosca la pueden acompañar, si es que está permitido en el lugar donde ustedes pescan con esta mosca colgando, con la versión larvaria de la mix, de tal manera que logre profundizar un poco y si es que ya las truchas están muy en superficie, entonces retiran la versión ninfal y ocupan la versión pupa de la mix. Eso es, el próximo video va a ser la fase adulta, espero que este video les haya gustado, que les haya sido de utilidad, si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.